Bienvenidos al resumen informativo de Elimparcial.com correspondiente al jueves 22 de junio de 2017. Fallece un hombre tras ser arrollado por el tren en las vías al norte de Hermosillo. Un hombre de 40 años de edad perdió la vida cuando fue arrollado por el tren esta mañana a la altura de Elegido a la Victoria en la zona rural oriente de Hermosillo. Según datos recabados en el lugar de los hechos, el accidente se registró alrededor de las 9.30 horas frente a un molino orinero que se encuentra en la localidad. Personas que se encontraban en el lugar y se dijeron testigos de los hechos platicaron que el tren circulaba de norte a sur cuando el maquinista al parecer se percató de que una persona se encontraba durmiendo en medio de los rieles. Un residente anónimo comentó que el maquinista le pitó en varias ocasiones pero el hombre nunca se movió y este no pudo frenar a tiempo. Se detalló que visiblemente el oxizo no perdió ninguna de sus extremidades, pero al no superar los golpes que sufrió, dejó de existir en el lugar debajo del vagón número 2. Al lugar llegó personal de la policía municipal y elementos del servicio médico forense, quienes dieron fe y legalidad de los hechos y ordenaron el levantamiento y traslado del cuerpo para las diligencias correspondientes. Recibe la Cruz Roja Hermosillo nuevas herramientas para rescate El equipo de rescate urbano de Cruz Roja Hermosillo maniobra las herramientas que con potencias abren paso entre el metal prensado de un automóvil, trabaja con toda velocidad y precisión para salvar a las víctimas de un accidente. Esta labor requiere la mejor tecnología disponible, por lo que la sección de rescate urbano recibió un nuevo equipamiento con valor de 180 mil pesos, acción que representará una importante disminución en los tiempos de respuesta en la atención de emergencias. Las herramientas de reciente adquisición incluyen las llamadas quijadas de la vida, pinzas consistentes en una fuente de poder de 10.500 libras de presión, además de una cortadora y un RAM, instrumento útil para desplazar el tablero de los automóviles siniestrados. Tener a la fecha, Cruz Roja ha registrado 1.716 accidentes entre choques y volcamientos. Esto habla de la importancia de contar con un equipo efectivo, pues el anterior, aunque sigue siendo funcional, ya tenía más de 17 años de uso y pesa 40 kilos por pieza. En una demostración para los medios, los rescatistas realizaron técnicas de corte y desplazamiento en un automóvil siniestrado, se abrieron paso con barras, utilizaron las quijadas de la vida para liberar partes prensadas, cortaron vidrios y levantaron el techo del vehículo en tiempo récord. Y el 80 aniversario del Imparcial puede representar un golpe de suerte para quienes gusten comprar billetes de la Lotería Nacional. El cachito conmemorativo a los 80 años del Imparcial es visto como un amuleto de buena suerte por los habituales compradores de lotería que confían en poder pegarle al gordo. Con la impresión de estos billetes de la Lotería Nacional, esta semana se espera que las ventas tengan un aumento del 10% en comparación con el resto del año, aseguró el responsable de la agencia en Hermosillo, José Ramón Becheret. Agregó que el billete conmemorativo al 80 aniversario empezó a comercializarse desde el viernes pasado. El sorteo es del próximo 27 de junio y se rifarán 54 millones de pesos en tres series. La edición de este billete de lotería tiene cinco diseños diferentes relacionados a momentos importantes de esta casa editorial. Este fue el resumen informativo de Elimparcial.com. Soy Patti Terán y recuerde que tenemos más noticias y contenidos en nuestras distintas redes sociales. Hasta mañana. Gracias.